Buenos días chicos, hoy día vamos a empezar con la clase de física y vamos a hacer el tema movimiento de caída libre, MC de sus siglas. Como nosotros podemos ver acá en una imagen movimiento de caída libre es aquel movimiento el cual el proyectil o un objeto va a ir en forma vertical, ya sea arriba, abajo. Nosotros habíamos trabajado que en el MRU el movimiento era horizontal, ya sea izquierda o derecha. En cambio el movimiento de caída libre ahora vamos a tener dirección arriba y dirección abajo. Vertical, línea vertical y MRU línea horizontal. Entonces acá tenemos una grafica. Tenemos un proyectil que se está lanzando hacia arriba a una cierta velocidad, lo vamos a colocar velocidad A, que es la velocidad inicial, la velocidad con la que estamos lanzando el proyectil. Ahora va a llegar hasta una cierta altura que vamos a ver que el proyectil se va a detener. Cuando se detiene en ese instante la velocidad disminuye a cero. Entonces, ¿con qué velocidad se detiene? Con cero. Entonces esa se llama la velocidad final en este caso. Ahora vemos que no se va a quedar ahí porque va a tener que regresar de donde inició, o sea, a la superficie por acción de la gravedad. Tenemos acción de la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad va a traer todos los objetos hacia el terreno, hacia la superficie. Entonces, vamos a ver que de nuevo llegó hasta una cierta altura y de nuevo el proyectil va a regresar hacia abajo, en dirección vertical hacia abajo. Y tenemos que al mismo punto que cuando va a pasar, tenemos acá el mismo punto que donde lanzamos va a tener la misma velocidad que cuando llegue. ¿Qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, lanzamos acá con 20 metros por segundo, cuando llegue a este punto de nuevo, al punto donde nosotros lanzamos, si es hasta esta altura, a la otra altura, acá va a tener la misma velocidad. ¿Qué significa? Que acá es 20, acá también va a ser 20 cuando esté yendo hacia abajo. Hasta llegar acá a la parte final, cuando nos dicen que choca la superficie. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad a los mismos puntos, ya sea vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, va a ser iguales. Y ahora tenemos que el tiempo de subida, donde se está lanzando el proyectil, hasta el punto en que se detiene, va a ser igual al mismo tiempo de que el proyectil comienza a descender hasta llegar a la superficie. ¿Qué significa? Que si acá demoró 5 segundos de ir de abajo hacia arriba hasta detenerse, va a demorar de nuevo 5 segundos en llegar desde el punto que se detuvo hasta descender hasta la superficie. Entonces, de eso se trata el movimiento de caída libre. Acá tenemos la fórmula que nos habíamos mencionado. Tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Y si nos dicen tiempo total que va a permanecer en el aire, ¿qué hacemos? Sumamos estos dos. Sumamos tiempo de subida más tiempo de bajada. ¿Por qué? Nos dicen tiempo que está permaneciendo en el aire. Significa que tiempo que sigue en el aire sin llegar al piso. Por ejemplo, tiempo que se está demorando en subir y tiempo que está demorando en retornar al punto inicial. Entonces, eso es el tiempo total. Y ahora tenemos la altura máxima. ¿Qué es la altura máxima? Es el punto donde el proyectil va a llegar hasta tener su velocidad cero, la máxima altura, hasta que su velocidad llegue a ser nula. Eso le denominamos altura máxima. Y para hallar la fórmula es velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y acá tenemos las fórmulas, que las fórmulas se van a basar en el MRV, que en vez de espacio recorrido vamos a tener altura. Recordemos que espacio recorrido o distancia era lo mismo. Y en vez de aceleración vamos a tener la gravedad. Entonces, esto lo vamos a reemplazar que esto es MRV y esto es movimiento de caída libre. Y el formato de la fórmula es el mismo. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Recordemos que más era dependiendo si la gravedad va, si el proyectil va a favor de la gravedad. ¿Qué significa? Que si nosotros que la gravedad tenemos que atrae los objetos hacia abajo, ¿qué significa? Que si el proyectil cae, el proyectil va a estar yendo a favor de la gravedad. A favor de la gravedad. ¿Por qué? Porque está yendo a la misma dirección de la gravedad. Significa que va a adquirir más velocidad. En cambio, si estuviera yendo hacia arriba, si estuviera yendo hacia arriba, está yendo en contra de la gravedad. ¿Qué significa? Que su velocidad va a ir disminuyendo hasta detenerse. Entonces acá tenemos que, cuando tenemos en contra de la gravedad, el signo va a ser menos. Y si tenemos a favor de la gravedad, el signo va a ser más. Y entonces acá tenemos la otra forma. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la gravedad por la altura. Y acá tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Y acá tenemos nuestros primeros ejemplos para poder desarrollar. Hallar en qué tiempo el cuerpo llega a la superficie si este se deja caer. Si nos dicen, se deja caer, va a comenzar con una velocidad inicial de cero. Porque nosotros estamos soltando el proyectil. Y si el proyectil recién lo estamos soltando, va a comenzar con una velocidad inicial de cero. Si es que no aplicamos ningún tipo de fuerza, va a comenzar con una velocidad de cero. Y tenemos la altura. La altura del proyectil hasta el piso es 80 metros. Entonces, podemos reemplazar. Nos piden, ahí ya ven qué tiempo. Nos piden tiempo. Tenemos altura. Vamos a aplicar entonces la primera fórmula. Y acá ponemos, reemplazamos. ¿Altura cuánto es? 80 metros. Es igual, velocidad inicial por el tiempo. Pero tenemos que velocidad inicial vale cero. O sea, cero por t. Ahora, ¿está yendo a favor de la gravedad o en contra de la gravedad? Vemos que el proyectil está yéndose abajo. Está yendo a favor. Entonces, ¿qué signo? Más. Un medio. La gravedad. La gravedad nos están dando acá. 10 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo que nos piden. Al cuadrado. Ahora, multiplicamos un medio por 10. Se simplifica. 10 por 1. 10. 10 entre 2. 5. Entonces, tenemos. 80. 80. Es igual a cero por t. Se va a eliminar. Tenemos. Es igual a 5 por t al cuadrado. Ahora, este 5 que está multiplicando acá. Va a pasar a dividir. 80 entre 5. 16. 16 es igual a t. Al cuadrado. Ahora. Nosotros tenemos. ¿Qué número nos va a dar? Elevado al cuadrado. 16. Sacamos raíz. Raíz a ambos miembros. Para eliminar el cuadrado. De. El t. Y listo. Ya eliminamos. El t al cuadrado. Y nos quedamos con t. Ahora. Raíz de 16. 4. Y ahí está. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al piso? Solamente. 4. Segundos. Y esa es la respuesta para. El primer ejemplo. Pasamos ahora al ejemplo número 2. Nos dice. Un cuerpo se lanza. Hacia arriba. Con una velocidad de 80 metros por segundo. Ahora si nos están diciendo. Con qué velocidad estamos. Empezando. A lanzar el proyectil. Calcular en qué tiempo se demora. En el aire. Tenemos. Los datos. La velocidad inicial. Acá vamos a dibujar el proyectil. La velocidad es 80 metros. 80 metros por segundo. Nos dice. Calcular en qué tiempo. El que demora en el aire. O sea. Para llegar de nuevo. A su destino. Y tenemos la velocidad final. Nosotros sabemos que al momento va a llegar. A 0 va a llegar. En un momento. Ahora. Tenemos que más datos. La gravedad. Vemos que la gravedad vale. 10 metros por segundo. Ahora tenemos. Las dos velocidades. Y tenemos la gravedad. Nos piden tiempo. Entonces podemos aplicar. Esta fórmula de acá. Tenemos. Velocidad final. Velocidad inicial. Gravedad. Y. Podemos hallar tiempo. Entonces. Reemplazamos. En vez de velocidad final. Que tenemos 0. Es igual. Velocidad inicial. 80. Está yendo en contra. A favor de la gravedad. En contra de la gravedad. Está bien. Porque está yendo hacia arriba. Y eso es. Consigno a menos. 80 menos. Y tenemos la gravedad. La gravedad es 10. Por P. Y listo. Esto. Le sacamos. Décima. O pasamos acá. 10 P. Es igual a 80. Y calculamos. Que T vale. 8. Segundos. Y listo. Tenemos acá que. Te vale. 8 segundos. Y ese es el tiempo. Que va. A permanecer el cuerpo. En el aire. Ahora. Si nos dijeran. ¿Cuál sería el tiempo. Solamente de bajada? Acá. Lo que nos están dando. Es el tiempo total. 8 segundos. Entonces. Si nos dijeran. ¿Cuál sería? El tiempo de bajada. Nosotros sabemos. Que. El tiempo. Es total. El tiempo total. Es igual al tiempo de subida. Más el tiempo de bajada. Si tenemos. Que el tiempo de bajada. Es. 8 segundos. Pero nos dicen. Que. El tiempo de subida. Siempre va a ser igual. Que el tiempo de bajada. Que significa. Que tenemos. Dos veces. El tiempo de subida. Dividimos. El 2. Va a pasar al otro miembro. Va a quedar. 4. Entonces. ¿Cuántos segundos. Sería el tiempo de subida. O el tiempo de bajada. En este caso. Que yo les pregunté. 4 segundos. Sería el tiempo de bajada. Y. Así se resolvería. Si es que nos dicen. Calcular. Parcialmente. Uno de los tiempos. Pero acá nos piden. Solamente el tiempo. Significa. Que indica. El tiempo total. Ahora pasamos. Al último ejemplo. Y nos dicen. Una piedra se encuentra. A 80 metros del piso. Y se deja caer. Con qué velocidad. Llega al piso. De nuevo. Iniciamos. Con el mismo ejemplo. Del 1. Con la velocidad. 0 igual. Y la altura. Es 80. Ahora. Nos piden allá. La velocidad final. Pero acá. No. Solamente nos están dando. Velocidad inicial. Y solamente altura. Ahora. Qué más podemos hacer. Para determinar. Para determinar. Este problema acá. Nosotros. Cuando no nos dan. La gravedad. En este caso. Lo suponemos. ¿Por qué? Porque siempre la gravedad. El único dato. Que va a ser. Es. 10 metros por segundo al cuadrado. Ese dato es fijo. Ya que la gravedad en la tierra. Siempre va a ser. 10 metros por segundo al cuadrado. Ese es redondeando. Porque. La verdadera. La verdadera gravedad es. La verdadera gravedad es. 9,81 metros. Pero. Para redondearlo. De frente ponemos 10. Entonces. Vamos a trabajar con la gravedad. 10. Tenemos. Tenemos ahora entonces. Gravedad. Altura. Y velocidad inicial. Aplicamos. La segunda forma. Nos piden velocidad final al cuadrado. No la tenemos. Entonces ponemos. Velocidad final al cuadrado. Es igual. Tenemos la velocidad inicial. Que es 0. 0 al cuadrado. Nos va a dar 0. Tenemos ahora. Está yendo a favor de la gravedad. En contra. Está yendo a favor. Porque está yendo hacia abajo. Significa más. Dos veces. La gravedad. Por la altura. Tenemos. 2 por 10. Por 80. Tenemos. 2 por 10. 20. 20 por 80. 1600. Entonces ponemos. Velocidad final. Al cuadrado. Es igual a 1600. Le sacamos raíz. Velocidad final. Es igual a raíz de 1640. Entonces. El proyectil. Choca. Un 40 metros. Por segundo. Al instante que llega al piso. Esa es su velocidad final. Partiendo desde arriba. Llegando al piso. En 40 metros por. Segundo. Ahora. Complementando con este. Ejemplo de acá. Que nos pedía. Ayer el tiempo. Acá nos pide. Ayer. La velocidad final. Comprobamos. En cada segundo. Por acción de la gravedad. Va a ganar. 10 metros por segundo. El primer segundo. 10 metros. Ya recorrió. Su velocidad. Ahora. En el segundo. Número 2. La velocidad. Se convierte en 20 metros. Por segundo. En el segundo. Número 3. Se convierte en 30 metros. Por segundo. Y en el segundo. Número 4. Donde está llegando al piso. En ese instante. Chocó al piso. Con 40 metros. Por segundo. Entonces. Vemos que. Si cumple. La parte de la. Gravedad. Y de las. Partes de las fórmulas. Que estamos demostrando. Entonces. Espero que con esto. Hayan podido entender. El tema de hoy día. Y. Nos vemos. En la siguiente. Sesión. Gracias.